El directorio nacional conservador lo conforman diferentes representantes y senadores de varios de los departamentos. Ellos fueron los que tomaron una decisión y entregaron este aval injustamente. Pero no importa, nosotros somos más, nosotros vamos a demostrar que en Montería mandamos nosotros y que en Montería unas personas de otros departamentos no vienen a imponer su voluntad. Que la voluntad la tenemos nosotros, los monterianos, los que queremos que esta ciudad siga por esa senda de desarrollo y progreso que viene teniendo en cabeza de nuestro equipo y por eso nos vamos por firmas. Vamos a recoger firmas que en esa firma se vea la voluntad de que todos queremos.